MIGUER jajajaja NOOOOO NO PUEDES SER JUSTO DE S WeP Pepe! Tengo una rabia! No te lo que voy a decir, tengo una rabia hermano. NAMEDE! Noo... Yo creo que es, wey, es, wey Yo no soy, hermano, wey A ver, wey, ¿qué misión hay hecho? Dime alguna vez Esto, wey, se pusieron de acuerdo, wey La misión que hice era como de colocar una hoja Un diamante, una, como un esqueleto Una bola rara, hermano ¡Conche, tu madre! ¡Me cagaron, wey! ¡Conche, hasta el Mati, por si! ¡Pibes, a la derecha! ¡Sí, pero abajo! ¡Yo lo iba a matar! ¡Luba se apierta! ¡Cagó la luz! ¡Porque fue el pibe! Sí, sí Sí, sí Fue, fue jugadón de labio Yo creo que, yo creo que esta fue El mejor jugador